El campeonato de España de energías alternativas RACE 2024 se celebró en el Ecorrali Mallorca Inca Ciutat los días 22 y 23 de marzo. La cuarta edición de la competición balear encuadrada en el programa En Mallorca Experience llegó a los participantes por 10 tramos de regularidad que discurrieron por la parte noroeste de la isla de Mallorca repartidos en tres secciones, la última de ellas totalmente nocturna que incluía además dos tramos a viñetas y uno a hitos. Tony y Ada y Luján se adjudicaron a categoría de eléctricos, el equipo canario sumó en la competición balear su primera victoria con el Dacia Spring, un triunfo que cimentaron siendo los mejores en regularidad lo que unido a un buen registro en eficiencia les otorgó el primer puesto. Muy contentos de esta prueba y haber podido lograr el triunfo aquí en Mallorca. Estamos súper satisfechos que al final después del duro trabajo que ha tenido aquí el copiloto salimos muy contentos del triunfo. Segundo en Mallorca concluyó Carlos Ernese haciendo equipo en esta ocasión con su habitual copiloto de la pasada campaña, Joseba Rodríguez, en el Toyota BZ4X. El ganador en castellón no pudo repetir victoria en la segunda prueba de la temporada pero conserva el liderato del certamen. La tercera posición en la meta de Inca fue para Hugo Velasco y Celso Roces. Los asturianos consiguieron mantenerse en los puestos de cabeza hasta el término de la competición tras completar un Eco Rally impecable con su Opel Astra T-Electric. Al igual que en castellón el cuarto puesto en la clasificación final del Eco Rally Mallorquín lo ocuparon Ricardo González Pozueta y José Manuel Salas. En quinto lugar finalizaron Shirley y Kubi Fernández que compitieron en esta ocasión a bordo de un Peugeot. A continuación se clasificaron los castellonenses José Manuel Pérez Aikar y Javier Herrera con su Hyundai Kona. Los siguientes en la tabla fueron Maite Gutiérrez y Jorge Garcés, séptimos con un Renault Megane Etecch. Un total de 17 equipos de los 23 que tomaron la salida en la categoría de eléctricos del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE lograron completar la prueba. La categoría de híbridos enchufables del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE se convirtió en un interesante mano a mano entre los dos equipos que se perfilan como máximos candidatos al título, los formados por Ángel Santos y Mario Osma y por Javier Fernández y Raquel Cecilia. La victoria en la meta de Inca fue para el equipo extremeño del Toyota RAV4, actuales subcampeones de la categoría. Ángel Santos y Mario Osma lideraron de principio a fin en el apartado de regularidad tras conseguir una amplia diferencia en el primer tramo. Una ventaja que administraron de forma inteligente a lo largo del resto de la prueba y que unida a ser también los mejores en eficiencia les dio el triunfo final. Los integrantes del Covent Motors anotaron además los puntos extra del TR Plus y pasan a liderar la clasificación general del certamen. Hemos disfrutado muchísimo de la Corralia de Mallorca y con esta victoria nos ponemos líderes del campeonato y ahora a trabajar el resto del año para aguantar ese liderato hasta el final del año. En la segunda posición de híbridos enchufables concluyeron Javier Hernández y Raquel Cecilia con el Seat León 1.4 e híbrido. El equipo de Seat Históricos anotó la mayoría de los tramos de regularidad pero el tiempo perdido en el primero hizo que tuvieran que conformarse con la segunda posición. Un resultado que unido al tercer puesto que habían logrado en Castellón le sitúa en el segundo lugar del campeonato. Por detrás de los dos equipos peninsulares que dominaron la prueba concluyó el primero de los numerosos equipos locales que animaron la prueba con su participación. Fue el formado por Esteve Monjó y Javier Gual que compitieron a bordo de un Cupra Formentor. Otros dos equipos mallorquines completaron la clasificación de híbridos enchufables. Cuartos concluyeron Juanjo Riera y Antonia Jaume. Y quintos fueron Sergio Sastre y Marc Xavier. La categoría de híbridos del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE deparó en el Eco Rally Mallorca e Inca Ciutad el mismo podio final que en la prueba inaugural del certamen y supuso además el arranque de la temporada para la segunda edición de la Copa Kobe Motor Eco protagonizada por los Toyota Yaris. Al igual que en el Male Eco Rally Comunitat Valenciana Julián Pecero y Manuel Soler fueron los mejores en regularidad lo que unido a su segundo puesto en eficiencia les permitió sumar la segunda victoria consecutiva y consolidar su liderato en la general del certamen. Los representantes de la escudería La Coruña se impusieron también en la clasificación de la Copa Kobe Motor Eco. Este golpe en la regularidad mejor que en Castellón. La eficiencia igual, más o menos igual que la tuvimos en Castellón. Un poco más tranquilo porque la regularidad sacamos sobre 19 o 20 puntos al segundo. Segundos tanto en la categoría de híbridos como en la Copa fueron José Manuel y Daniel Pizarro que ocupan igual posición en la general de ambos certámenes. Mientras que Pablo García y Tiffany Adabujo completaron el podio en ambas clasificaciones y son también terceros en el campeonato y en la Copa. Cuartos concluyeron los ganadores del primer volante Altoedo de Corralis, Alberto Arronte y Óscar Lazarte, que tuvieron un muy positivo debut en el Campeonato de España de Energías Alternativa Race. Tras el equipo Cantarro se clasificaron Pablo Rodríguez y David Sánchez, quintos en la general de híbridos y de la Copa Kobe, pero primeros en lo que respecta al índice de eficiencia. Sexto concluyó el único equipo 100% femenino de la Copa, el formado por Laura Paricio y Albacano. La séptima posición en Inca fue para el actor Juan Echanove, copilotado en su estreno en Eco Rallys por Jesús Valenzuela. Cerraron la tabla en la prueba mallorquina Alfonso Gil y Carlos Serrán, que perdieron toda opción a causa de un error de navegación en la sección de tramos nocturnos. Cerraron la tabla en la prueba mallorquina Alfonso Gil y Carlos Serrán, que perdieron toda opción a causa de un error de navegación en la sección de tramos nocturnos.